En la farándula hay muchas historias y sucesos de los cuales no se conocen las causas o que simplemente todo quedó en el olvido y no se supo quiénes fueron los culpables. En el escáner te mostramos una lista de misterios que han quedado sin resolver y nadie ha hecho nada para que las cosas se aclaren. El caso de Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera. Ambos actores ensayaban escenas de la serie Sin Miedo a la Verdad de Televisa, la cual producía Rubén Galindo. Según se dijo, Jorge y Luis tenían que cruzar un puente colgante entre dos azoteas, pero uno de los actores perdió el equilibrio e intentó sujetarse del otro, lo que ocasionó que ambos cayeran de una altura de 5 metros. Y aunque Jorge Navarro perdió la vida al instante, Luis Gerardo fue llevado al hospital aún con vida, pero le dio un paro cardíaco y no resistió. Televisa lamentó e informó el terrible suceso por el que estaban pasando y envió condolencias a la familia de los actores. La anda por su parte se deslindó de toda culpa y dijo que ahí los que se tenían que hacer cargo eran Televisa, argumentando que ellos solo son un apoyo e intermediarios y no es responsabilidad de la anda checar la seguridad del set de grabación. Y es que en información extraoficial se dijo que ya habían ensayado la escena en diversas ocasiones, pero que para asegurar el material tenían que repetir la grabación, pero que confiando en que ya lo habían hecho varias veces, les quitaron el arnés y les quitaron las barras de protección, para que al final se pudieran ahorrar tiempo de edición. Y fue cuando todo pasó, pero jamás se supo quién dio la orden de que los actores no tuvieran seguridad, pues según el productor Rubén Galindo, él no estaba en el set, por lo que se deslindó de toda responsabilidad. Por otra parte se dijo que Televisa pidió a la producción no decir nada sobre el tema y que en secreto estaban arreglando una indemnización para las familias y así poder evitar una demanda millonaria y ni los familiares de los actores ni Televisa habían dado más detalles del tema. Cabe mencionar que las grabaciones de ese suceso tampoco salieron a la luz. El fallecimiento de Gerardo Emmer. Estaba en su primer protagónico y aunque su carrera fue un tanto corta, el actor pintaba para ser una gran estrella. Ya había hecho varias telenovelas para Televisa y una película que dirigía Valentín Trujillo. En 1995 él estaba protagonizando la telenovela Paloma, pero no pudo terminar de grabar debido a que perdió la vida de manera inesperada. Su fallecimiento estuvo envuelto en muchos rumores, pues el actor de 25 años fue encontrado sin vida el 4 de septiembre de 1995 en su supuesto departamento. Y aunque oficiales dijeron que su muerte se debía a que hubo una fuga de gas y que el actor lo había inhalado mientras dormía, nadie lo creyó, pues los peritos se pudieron percatar de que algunas ventanas estaban abiertas. Además, él estaba en el suelo y a menos de que él acostumbrara a dormir en el suelo, esa historia no podía ser cierta. En las investigaciones que se desarrollaron, se dijo que Gerardo tenía lesiones en sus partes íntimas y que Televisa había tapado todo esto para cubrir a Jacobo Zabludovsky, pues se dijo que fue él quien mandó a que lo lastimaran. Y es que fue en la revista Estilo DF que el periodista Víctor Hugo Sánchez aseguró que Televisa encubrió la información real sobre lo que pasó con Gerardo. Y aunque el periodista quiso indagar más al respecto, fue su jefe quien le contó que Jacobo Zabludovsky le había dicho que a Gerardo lo habían mandado a lastimar y que en el departamento que lo encontraron no era donde el actor vivía, sino era su departamento de soltero donde se veía con alguien más. Mucho se rumoró que Jacobo tenía toda esta información porque era él quien se veía con Gerardo en ese departamento. Fallecimiento de Carla Álvarez. Inició su carrera como actriz en 1992 y participó en muchas telenovelas, pero para el año 2013 nadie podía creer que Carla hubiera perdido la vida. Y es que el 15 de noviembre de ese año se dio la noticia de que ya no estaba entre nosotros. Ante esto, los rumores no se dejaron esperar y lo primero que se dijo es que había sido por problemas alimenticios, ya que pasaba por una delicada situación de bulimia y anorexia. Además, le dio un paro cardiorrespiratorio. Pero para el año 2017, Univision dio a conocer que tenía en su poder el acta de defunción de la actriz y que ahí decía que había perdido la vida a causa de insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral. Se dijo que la actriz no había dado indicios de estar enferma, por lo que se hace sospechoso su fallecimiento, pues se dijo que una mañana ella estaba desayunando una quesadilla y de repente empezó a toser y no pudo parar, al grado de que le faltó el aire y perdió la vida. Muchos llegaron a pensar que incluso la actriz había sido envenenada. El caso de José José. El 28 de septiembre de 2019 perdió la batalla contra las enfermedades con las que luchaba desde hacía mucho tiempo. El estado de salud de José José estuvo mermado desde que supuestamente Sara Salazar le dio unas gotas para que él pudiera bajar de peso. Y es que después de haber superado en gran medida su adicción al alcohol, él había quedado con kilos de más, por lo que Sara le dijo que así ya no vendería discos y su carrera se iría a la basura. Cuando él la descubrió, la dejó y viajó a México para tratar de recuperar su salud, pero los médicos le dijeron que esa sustancia había consumido gran parte de sus músculos. Aunado a eso, los médicos descubrieron un tumor cancerígeno en el páncreas. Ya estando en un hospital en México, su hija Sarita viajó para convencerlo de irse con ella a Estados Unidos. Pero los médicos dijeron que él no estaba en condiciones de viajar y podía perder la vida en el camino. Aun así, la joven se lo llevó y desde entonces nadie pudo verlo. Hubo muchos rumores de que prácticamente lo tenía secuestrado, pues no podía utilizar redes sociales, no podía hablar por teléfono con nadie y tampoco recibir visitas. Muchos piensan que en el tiempo que lo tuvo cautivo, ella aprovechó para que él firmara una serie de documentos donde le cediera toda la herencia. Otra incógnita es que cuando se dio la noticia de que el príncipe había fallecido, Marisol y José Joel viajaron para poder asistir al funeral de su padre, pero no encontraban el cuerpo de José José y Sarita no les contestaba las llamadas porque estaba ocupada dando entrevistas en Telemundo, muy maquillada y arreglada. Hasta que Sara se dignó a contestarles, les dijo dónde estaba su padre, pero nadie sabe cuál fue la razón de que ella ocultara el cuerpo del príncipe, pues en investigaciones posteriores se dijo que José José jamás había estado internado en el hospital donde Sarita decía que estaba y hasta la fecha se siguen peleando por la herencia. ¿Dónde está Adela Noriega? Ella era una de las favoritas de la pantalla chica y es que protagonizó varias telenovelas, pero siempre se supo que de su vida privada no le gustaba hablar, por lo que cuando se le relacionó con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, ella lo negó. Se dice que el expresidente se fijó en la actriz y movió todos los medios para poder conquistarla, sin importar que era 20 años mayor que ella. Pero se dice que Salinas fue el motivo por el cual Adela se alejara de la pantalla chica, ya que el expresidente la obligó a ser su amante y por temor a que les hicieran algo, la alejó de la pantalla, llena de lujos y todo lo que ella quisiera. El expresidente estaba enamorado de ella, pero se dice que la actriz jamás lo amó. En 1993 Adela viajó a Miami ya que aseguraban que ella estaba cansada de Carlos, pero dos años después regresó con él y nadie sabe los motivos. Fue ahí donde la actriz supuestamente quedó embarazada del expresidente y ella siempre negó haber tenido un hijo de él, asegurando que el niño con el que se le veía era hijo de su hermana reina. En el 2009 ella se alejó por completo de la pantalla. Se han dicho varias versiones, pero la más sensata es que vive sola en una exclusiva zona y que se dedica a bienes raíces. Pero otros dicen que se hizo cirugías que le salieron mal y le da pena estar frente a la cámara, etc. Ahora que has escuchado estos misterios sin resolver, ¿por qué crees que nadie haya buscado justicia? ¿Crees que la familia simplemente se conforme con dinero a cambio de la vida de sus seres queridos? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!